Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis visto en el título, esta es la tercera parte de la preparación de la competición. En este caso os voy a enseñar a cómo hemos preparado nosotros los cebos. Los cebos que llevamos fueron chocolate de decathlon, que de hecho nos ha sobrado una bolsa. Bueno, nos sobraron dos bolsas, pero la otra ya está a la mitad más o menos. Y bueno, esto es uno de los cebos. El otro cebo que utilizamos fue el de fresa en 24 milímetros, también de decathlon, que nos dio una picada de un barbo y varios peces, pero la pusimos en 20 milímetros. La del barbo sí que fue en 24 y un popa de 18. El vídeo de la competición lo tendréis después de este. Y bueno, pues os voy a enseñar ahora cómo preparamos los cebos nosotros. Supongo que mucha gente también los preparará así. Así que yo os voy a enseñar cómo prepararlos. Bueno, nosotros cogemos un cubo de estos, así que no es muy grande. Y lo que hicimos fue coger el cruza, el triturador de bolas, estaba preparando antes unos cebos. El triturador, como veis está un poquillo cascado, el pobre, porque le faltan aquí un par de dientes por aquí. Y bueno, lo que hicimos fue coger las bolas para preparar una represa. Nosotros cogimos unas bolas, son así de este tamaño, y las metimos al cruza. En este caso, como es pequeño y cruza, pues le metemos cuatro bolas, así. Y ahora, lo que hacemos es apretar así, para que se quede. Y ahora empezamos a girar con un poco cuidado. Y ya está. Ya estaría. Entonces, como veis, ha quedado ya bien triturado. Ya lo que hacíamos es echar al cubo. Como os ha quedado, pues cogemos, en este caso un destornillador, y le vamos haciendo así para que vaya saliendo. Y bueno, este triturador no es que sea muy bueno. Entonces, pues hay que tener un poco cuidado. Y bueno, y esto se queda pues así. Hay algún trocito que está un poco triturado, como esto es una cosilla así. Y luego está alguno un poco más triturado. Lo que recomiendo es que a veces tritureis poco, para que no entren las pequeñitas, pero también dejéis algo un poco en polvo, para que haga bien la malla. Entonces, pues esta operación pues la repetiría más. Las veces que queráis. Según lo que queráis triturar y todo. Entonces, voy a hacer otras cuatro bolas. A ver si me deja. Esto, como es pequeñito, como ya os he dicho, pues le cuesta triturarlas, porque son unas bolas muy grandes. Entonces, pues le dais un poquillo para que salga. Y otra vez hacéis lo mismo. Como veis, se queda un montón aquí adentro. Pues le cogeis, como os he dicho antes, una tijera, o algún destornillador, o alguna cosa que tengáis por ahí que sea fina. Y ya está. El resultado es una cosa así. A ver si lo veis mejor. Y bueno, os voy a enseñar el otro, porque mañana vamos a ir otra vez al Ebro a pescar normal, sin competir, sin nada. Para ir entrenando un poquillo, que tenemos otro social en octubre. No sabemos si vamos a poder ir. Entonces, pues vamos a empezar a prepararnos un poquillo para saber cebar mejor. Entonces, bueno. Aquí os voy a enseñar uno que he preparado de chocolate antes. Que ha quedado una cosa así. Ha quedado igual. Hemos triturado algunos. No tenemos alguno más triturado, otros menos. Según para hacer las mallas, como veis. Y bueno. En este caso, yo lo que os recomiendo es que le echéis remojo. Nosotros no tenemos remojo. Entonces, yo tenía del verano pasado, tenía un sirope de chocolate. Y como no lo he utilizado, digo, pues le voy a echar. A ver qué pasa. Y deciros que he hecho una mallita pequeñita de PVA, que es la misma que estoy utilizando. Y aún sigue aquí. O sea, no se ha roto. Entonces, pues, si queréis echarle algún sirope, alguna historia así, podéis echar. Yo buscaría alguno de fresa para echarle, pero tenía. Pero lo que pasó es que nos lo comimos. Entonces, no le llegó ni a los boilies ni nada. Nos lo comimos directamente. Así que, pues nada. Ya esta malla, pues si no se ha roto, le voy a echar de todas formas un poquito de sirope por encima. A ver si se rompe. Y si no se rompe, pues ya sé que le puedo echar más. Entonces, pues nada. Luego otro cebo que preparamos fueron los peles. Los peles han venido tal y como se fueron. Han venido enteros. La bolsa ni está abierta. Tenía yo algunos en una bolsita de estas de cierre fácil. Y fuimos tirando con esa unas mallas de micropeles, unas bolas, una cosa así de malla llena de micropeles. Y la verdad es que fueron bastante bien. Y nada, pues así es como preparamos nosotros los ceos para competición. Y nada, pues en algún otro vídeo os intentaré, bueno, os enseñaré cómo preparar las semillas de una manera fácil y sin cocerlas. Pero no son semillas ni garbanzos, ni alubia, ni maíz. Es otra semilla que con tenerla remojo ya se puede partir fácil con la mano. Así que, pues nada, espero que os haya gustado esta serie pequeñita de tres capítulos. Y nada, ya pronto tendréis el vídeo de la competición con unas capturas, la verdad que hay una que es impresionante. Es mi récord de hecho, así que ya os voy adelantando un poquillo lo que ha pasado. Pero, como habéis oído antes, hemos cogido un barbo, así que ya solo quedan unos pocos peces más de desvelar y nada. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nada, un saludo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.